Apple gana litigio preliminar de HTC y pone a Android en apuros Wey, Android no está en apuros porque Apple haya ganado este litigio Wey, lo platicábamos ahora ahí en el Campus Party Híjole wey, agarras una tablet con Android Yo lo veo desde este punto de vista, los dos son usuarios de iPad No sé si de iPhone Pero yo agarro una tablet de cualquier otra compañía con Android Y digo, wey, ¿qué es un Zoom? ¿O qué es un, este, cómo se llama el de... Galaxy Y el Playbook, ¿no? Wey, la Playbook está a poca madre Si quieres picar queso, jitomates Es como un ladrillo así, wey Exacto, si quieres la botana de carnes que me estabas pidiendo hace rato Carnes, frías y quesos Encima de un Playbook, wey Yo me estén desde que compré un Playbook para que se te hablan de quesos Pintas en tu iPad es una película Eso va para Twitter A ver, wey, sí, sí, sí Vamos a tener que comprar un Playbook para que sea nuestra tabla de botanas de Extended Beat Wey, yo lo que veo es Agarras un Playbook o agarras una tablet con Android Una amiga me lo dijo y dije, no mames Tiene toda la razón Es que esa madre es un iPad con retraso mental ¿No? Que ya lo había escuchado hoy antes de decir ¿Qué es un Blackberry? Un iPhone con retraso mental Muy bien ¿Qué es un Blackberry? ¿Qué es un Blackberry? Gracias.